Por cierto, este día decenas de ambulantes marcharon por las calles del primer cuadro de la ciudad de Puebla, recorrieron desde el Paseo Bravo hasta el Zócalo para solicitar que los dejen vender en las calles. La protesta permaneció frente al ayuntamiento. Algunas personas están de acuerdo con los vendedores que de esta forma sean retirados. Sí, sí que los retiren. ¿Por qué? Pues porque, mire, ahorita el caos. Tengo que caminar hasta Boulevard 5 de Mayo, vuelvo a repetir, para tomar un micro que me lleva al entronque y de ahí tomar uno hasta Tepeacá. Yo digo que es correcto, sí, porque, bueno, da una imagen muy deplorable a la ciudad. Pues sí estaría bien, más que nada porque luego ahora sí que las calles, pues ahora sí que ocupan todo el espacio.